¿No tener un programa en el que usted conduzca o participe? Sería muy divertido, sería entretenido, podría aparecer una vez por semana y hablarles a las mujeres sobre las cosas de la vida. ¿Qué les diría? Tanto. Sobre conductas, sobre motivaciones, sobre muchas cosas. ¿Sobre el amor? Sobre el amor muchísimo, le diría. Porque es lo más importante en la vida, el amor. Todo gira alrededor del amor. ¿Está enamorada? ¿Yo? No. ¿Tiene ganas? Poquitito. ¿De quién? No, sí. No tienen la menor idea, no lo conocen. ¿No? No. ¿Quién lo sabe? Yo lo creo, está enamoradísimo de mí, si no yo no me enamoro. Gracias. Gracias.